Jonathan más Tamara igual a Martina Que la mami hace la cama y la habitación La pequeñita le ha hecho aquí un refuerzo De cojites Yala Ella Tiene la manía de poner ese pie Encima de algo siempre Siempre que tenga la posibilidad de ponerlo algo encima La tiene la tía ¿Qué pasa mi amor? Guapa Guapísima Madre mía que calor hace Chicos Pues nada yo Estoy poniendo Sabanas nuevas aquí las tengo Porque la peque el otro día Vómito En la cama y tuve que lavar todo Así que estoy en ello Y bueno pues Recogiendo y tal Chicas que calor hace de verdad Hace un calor impresionante Impresionante Es imposible hasta dormir Porque por la noche llega A 35 grados A 40 grados Es que es imposible de verdad Menos mal que la peque duerme bien Porque Ella sobre las 11, 11 y media se acuesta Y hasta las 10 y media o así No se despierta Así que bien Pero A nosotros A yo no tenía ni a mí Nos está costando más Más el dormir Así que voy a acabar De recoger La casa Así que Voy a acabar Y ahora nos vemos Bueno chicas Ya tenemos casi todo Recogido Solo me falta poner una lavadora Y fregar El biberón de Martina Y mirar esta niña ¿Dónde está? ¿Gardy? ¿Qué haces tú? ¿Puedo jugar contigo? Quiero jugar yo también ¿Compartes? Y se ha hecho aquí un arañazo Pero ha debido de ser esta noche Y no sé con qué Vaya tela Y no se las uñas Porque se las corté ayer Y están cortitas Así que No sé No para Se mueve para todos los lados Está Revoltosilla Quiere gatear Aunque bueno Y la pobre pues Ahora mismo tiene pocos juguetes Porque bueno Nunca hemos ido de comprarle Muchos muchos juguetes Porque no le hacía mucho caso Pero ahora ya empieza a hacerle caso El otro día le compramos Esta cosa Que es la cosa más simple del mundo En Imaginarium Que es un sonajero Y es que le encanta Ya sabéis que Imaginarium Es una tienda chulísima Pero que es un poco cara Y el sonajero nos costó 4 euros Pero bueno La verdad es que Martina le encanta Porque como suena Pues Está todo el rato Para arriba y para abajo Con él Me pasó ayer Que me cargué Unos juguetitos Que tenía Martina Que eran como Mordedores Eran para llevárselos a la boca Y cogí esterilice Y cogí esterilice Todas las cosas que Martina ¿No? Los chupetes Biberones Etc Etc ¿Y qué me pasó? Que Que se me deformaron Se Me los cargué En definitiva Así que Estamos a ver Si le compramos otro juguetito Porque la pobre Tiene pocos Y encima Yo me los cargo Pues vaya mamá ¿Verdad? ¿Pero me perdonas? ¿Sí? ¿Me perdonas tú Guapa? Guapa 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 Comida ya hecha ¡Marty! ¡Qué guay! ¡Hola! Hoy vamos a comer Un poco de pollito Con arroz Y tomatito Y zanahoria Que está súper, súper, súper rico ¿Sí? ¿Quieres? Es que últimamente Martina Está comiendo fatal Bueno, fatal A lo mejor come dos cucharadas y ya está No quiere más Pero debe de ser Causa del calor que está haciendo Tan sofocante aquí en Madrid Encima, bueno, si vivís cerca de la playa Pues el ambiente es más húmedo Así que Por lo menos algo refresca Sobre todo por las noches Pero es que, chicas, de verdad Aquí en Madrid es súper seco Súper agobiante Y es que no bajamos de los 40 o 35 grados Y es que De verdad A ver si hoy come un poquito mejor Porque últimamente come dos cucharadas Y no quiere más Así que Ya sabéis que Que os comenté en el plot de ayer Que Que bueno, que Que la verdad es que Vamos a empezar ya seguramente Para el mes que viene Con el método BLV Que empiece a comer ella solita Y administrarse ya sola Para los alimentos Ya le damos alguna cosa en sólido Como por ejemplo El pollo Le hiervo un poco de pollo Y Se lo desmenuzo en cachitos grandes Y los coge Se los administra bastante bien Pechuga de pavo Jamoncito cocido También pues el platanito Manzana Pera también come Las galletitas El pan Todo este tipo de cosas La verdad es que se los lleva A la boca Y todavía no hemos tenido Ningún percance De que digamos Ostras que no está preparada la niña La verdad es que Martina Muy bien hervida Muy No se atraganta Así que bueno Creo que ya pasó la fase De miedo Y que estamos preparados Para comenzar Con los alimentos sólidos Y creo que le va a apetecer Más que 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 los potitos Que Que siempre Están calientes Obviamente Y con este calor Es que no apetece nada No nos apetece a nosotros Que éramos adultos Como les va a apetecer a ellos No six ¡Muy bien! ¡Vamos! Bueno, chifletillas, pues esta pequeñita ya ha comido Y yo he recogido ya su plato y sus cosas Que era lo único que me quedaba ya de hacer en casa Porque ya está todo recogido por fin Aunque dentro de nada volveré a tener cosas por medio Pero bueno, es lo normal Y nada, yo me he puesto a editar el vídeo de hoy O sea, esta tarde tendréis el vlog 2 de verano Martina mientras está jugando con sus juguetes Con el sonajero que os comentaba ayer que le encanta Y es la cosa más simple del mundo Y está viendo los cantajuegos que también le encantan Y nada, pues eso, Jonathan ha salido hace nada Son las 4, ha salido a las 3 y media Así que estará aquí como a las 4 y media, 5 Encima en verano se retrasan los autobuses, metros, cercanías, todo Así que es un poquito jodiendo Porque siempre llega un poquito más tarde de lo normal Y luego por la tarde Después de que comamos Jonathan y yo Pues vamos a ir al centro comercial Tenemos que pasarnos antes a casa de mis abuelos Pero después tenemos que ir al centro comercial A descambiar una cosilla Y quiero ver a ver si veo una piscina Una piscinita para Martina Pero que tenga sombrillita Aunque no sé si la miraré en el centro comercial O en el de Caldón Porque quiero llevarme a la playa Una piscinita Para echarle agua y que esté ahí ya tranquilamente jugando Con sus juguetitos Y también quiero que tenga sombrilla Porque no quiero que le dé la exposición al sol Puesto que Martina tiene la piel Super, 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 super sensible Es como de cristal Encima los ojitos Pues también los tiene muy sensibles No sé si porque los tiene claritos O no sé Pero en cuanto le da un poquito de sol Le empiezan a llorar Se le ponen así rojitos Esta niña es de cristal Pero bueno, poco a poco se le está yendo lo de la piel Las que me seguís por Instagram Sabéis que os voy a enseñar Que estamos utilizando la crema de Beleda de piel atópica Que es una nueva gama que ha sacado Beleda Que la va fenomenal Es la que mejor le está yendo De verdad Os digo que si tenéis niños con piel atópica Y veis que tiene crisis de dermatitis Fuertecillas como Martina Que la probéis porque es genial Es esta que veis aquí A ver si la puedo enfocar A ver Es esta que veis aquí Que es de malva blanca La verdad es que tiene un olor muy rico Y muy peculiar A mi me gusta muchísimo Y encima Pues ya sabéis que Beleda es una gama natural Con productos naturales Que no tienen perfumes Ni parabenos Ni todas estas historias que suelen tener Sobre todo las cremas de piel atópica Y yo estuve utilizando con Martina La de por ejemplo La de Letina Letina 4 o algo así La de Mustela De piel atópica Y ninguna le hacía nada Y llevaba muchas más cosas que esto Pero esta le está yendo fenomenal 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 Así que Y luego para la playita Le cogí en la farmacia esta Que me la recomendó La farmacéutica Nuestra de confianza Que es la de Must Vital Es de la marca Must Vital Fotoproector Pediatric Locktion 50 plus Es especial para bebés Aunque lo podéis usar vosotros También sin ningún problema Es para piel sensible También Para piel atópica Hipoalergénica Y sin parabenos Es de fácil aplicación Y me venía de promoción El Aftersun En el post solar Y la verdad es que está genial Ya la hemos usado Y Bastante bien Para playita Y bueno Pues eso Que vamos a ver si viene ya Jonathan Comemos Y nos largamos Que luego Me enrolla al ar Y se hacen eternos Soy una charlatana Como se nota Que estamos Martina y yo Y Martina No me da demasiada conversación A lo largo del día ¿Y tú qué? ¿Qué haces? Bueno Cuchofletillas Pues Ya hemos comido Bueno ha comido Jonathan Yo No tenía hambre Y no ha comido Ha venido ya de trabajar La pequeñita Se está echando La siesta Que no se quería dormir En otro lado Que no fuese Encima mía Así que Con el calor que hace No sé ni cómo Tiene ganas Pero bueno Mira Mira Que cosita más bonita Uy Que cosita más bonita Y nada Estamos un poco Reposando Descansando Con el calor que hace No nos podemos mover Creo que si sales ahora A la calle Te puede pasar dos cosas O evaporizarte O Achicharrarte Y Morir Porque hace muchísimo calor Tiene que hacer hoy Como un mínimo De 35 40 grados Y Y nada Pues eso Vamos a descansar un rato Son las 6 Las 6 más o menos Y Luego pues sobre las 7 y media O así Saldremos al centro comercial Que tenemos que descambiar El climatizador Que visteis En los blogs anteriores Porque Realmente No nos hace nada No nos enfría la casa Simplemente Nos echa aire caliente Así que pues Para tener eso Pues no tenemos nada Aparte de que No ha sido algo Muy barato Como para decir Pues bueno Pues me ha costado 20 euros Pues por 20 euros Es normal que tampoco Haga mucho Pero si que por el precio Que costó Pues no merece la pena Así que Vamos a ir a Descambiarlo Pero primero Tendremos que pasar Por casa de mis abuelos A A Por Una cosa Y Y nada Jonathan está por ahí Que Que está haciendo el tonto Prácticamente Y Jonathan estaba con el ordenador Que no sé Que estaba haciendo Creo que viene En el facebook Que él Lo Suele ver Más que yo Mi twitter Instagram Twitter Instagram Instagram Twitter Mi correo electrónico Y Snapchat Que me habéis mandado Para ponerme Al día También he estado Contestando comentarios De YouTube Y Y nada ¿Y tú qué? Yo Papitón Tío sexy Dirás Que no tienes Una novia guay Mira María Qué gorda está ¡Hala! Pero Está gorda Porque está embarfada No No quieres Ser más Está muy guapa María Si no ves Te quiero decir María Cogone Tú lo entiendes Qué poca María Yo la estoy guapa Si es una embarazada Guapa Ya no le queda nada Yo creo que no va a llegar Al 7 de agosto María Enfócate Cogone Ahí estamos Con su pareja Y ahí está Su bebé Rodrigo 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 Voy a ser Mi 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 Sobrinito Así que Es cierto María Venir a Madrid O algo A vernos ¿No? Que Almería Tiene que hacer muchísimo calor Y Joder Un año antes de conocer a María Es cuando fuimos a Almería Tiene nariz en la colga ¿Verdad? Sí Ay Tienes que venir María Y nada Pues eso Vamos a vagar un rato Y luego saldremos A A lo que os había comentado Así que ahora nos vemos ¿Dónde está Cositi? Tamara que vas al cole Sí Uy ¿Dónde está Cositi? Él está por aquí No la veo ¿Dónde está Cositi? Él Que no me ve ¿Dónde está? ¿Está por aquí? ¿Está por aquí? Ni me maquillo Ni me peino Ni nada de nada Aquí va Martina El Stargo Baby Es la 360 Que te la puedes poner de lado Te la puedes poner por delante Te la puedes poner por detrás Y es que como tenemos que ir a A cambiar el climatizador Pues Jonathan va a llevar el climatizador en su carro Y yo me la he puesto aquí atrás Porque veo que Que creo que así Va a pasar menos calor Y Y bueno Que también es más cómodo para mí Me pesa mucho menos Y A ver si viene Jonathan No me ha dado tiempo a nada A nada de nada Entre unas cosas y otras Es que ni me he peinado Así que Perdonad mis pintas Así que nada Ya Nos vamos Hemos tenido que sacar A Martina de Largo Baby Porque aparte de que Hace mucho calor De la pobre Al ir de atrás Yo no la veía Y sí que es verdad Que es un poco rayante Porque no sé Si le ha estado dando el sol No le ha estado dando el sol Va bien No va bien Así que en todo caso Pues me la pongo alante Y ya está Pero bueno Lo bueno de Que llevarla atrás Es que te pesa menos O lo notas menos Que cuando la llevas alante Pero en todo caso También se puede poner de lado Que es otra buena opción Así que nada Vamos ya A casa De Mis abuelos Y después Y después ya Vamos a A descambiar El climatizador Que lo llevamos aquí De carro Y esta Mi Y esta Mi mozona Tiene mucho sueño Mi mozona Con su papá Con su papá Con su papá La sinvergüenza Y pasa de su mamá Mientras que Jonathan Ha ido a descambiar Su Bueno El climatizador Y eso Yo me he venido Con Con la niña Ahí está A ver Ropita de ella Que está en rebajas Y ropita para mí Porque había una cola Para descambiar Y devoluciones Increíbles Así que voy a ver Si veo Una camiseta Algún vestido Para mí Y algunas sandalias Y para la peque A ver si veo algo Aunque La verdad es que la peque Está cubierta Para el verano Así que Si veo Seguro que es algo Por capricho Porque por necesidad No Es chip y choc Tamarazzi Pichos en ardillas Yo Está en bordo Hola cochiniti Qué guapa Mi niña Baja el pie Bueno Cuchibuletillas Pues ya Nos vamos Hacia casa Que ya Hemos Descambiado Bueno Yo ya te lo he Descambiado El climatizador Por lo visto No era el único Que estaba Descambiándolo Así que Ha debido De ser bastante Penoso Para el dinero Que costaba Y Hemos pasado También por Mercadona A comprar cosillas Yo me he comprado Este Yogur de fresa Que estaba Riquísimo De la muerte Y es 0% Materia grasa Y nada De azúcar ¿Qué pasa? Que te paga O algo de eso A mí Mercadona No hace publicidad O sea No Ya estás haciendo tú toda ¿Para qué va a hacer ello? Pues eso Mercadona funciona Por el boca a boca Porque Sí Hay cosas de Mercadona Que no me gustan Me gustan más de marca Pero Esto me encanta Las cosas así Que son 0% Me parece que Las Mercadona ¿A quién enfocas? Es que me estás aburriendo Joder Joder Me tengo de mirar Y es el arte de algo Que no se da Mercadona Venga Y he comprado Micena ¿Qué me hace? ¿Micenas? Micena Micenas es una Estatua, ¿no? Esa de griega Un micena Es un micena ¿No hay un micena? ¿Sí? No sé ¿Existe un micena? No lo sabemos Yo no, por lo menos Bueno, el caso Que yo voy a cenar pinchos O sea Carne hecha en gatos Como magro Que no tiene Grasilla Y que no quiere que lo diga Porque Porque A ver Que estoy muy malo conmigo Para Modo cámara oculta No, cámara Es que no quiero que digas Que voy a cenar Te voy a cenar ¿Qué chaval? Para un poco No quiero No quiero No quiero ¿Esto está grabando? Bueno, pues Si habéis visto Lo que quiere Cerancho Lo que va a cenar Yo no lo voy a decir Porque no quiere que lo diga Pero lo ha dicho A ver si quiere Bueno, ya Venga Que no vaya de hacer el tonto Y hablarme detrás de la cámara Qué tonto Perdido Este chico A ver si quiere Enfócate Vamos a ver Esta noche Vamos a ver Breaking Bad No, vamos a ver La final de Pekin Express Es verdad Pekin Express Pues vemos La final de Pekin Express Pensaba que era Marte No sé por qué Vivo en mi mundo Bueno Pues vamos a ver La final de Pekin Express Y nada Y yo tendré que editar Vídeo Para mañana Que no va a haber Que sí va a haber Es mi canal Yo mando Yo Y Hostia No lo he debo grabar Que no Que sí Me voy a despedir Porque esto se está volviendo Un cachandeo Porque Jonathan No para de hacer el tonto Detrás de la cámara Y marea Hermen No sé ni cómo Estará grabando Luego se verá así Así que Creo que ese click Hay que repetirlo varias veces De hecho es con el que Tendrías que empezar No No Eso lo corto Bueno Que Gracias por un día más Espero que os haya gustado El vlog de hoy Un besito Muy grande A todas las cuchupletillas Y que Os quiero mucho Un besazo Me pongo a partir Para acabar Que está muy guapa Esto le es una sonrisita No Que se vea Aquí está como el cachini Nos mira como Que patas Hay todos O qué